Tenía 20 años y era querida, amada y protegida por un señor Que la doblaba en años y en experiencias y le enseñaba todo sobre el amor Con su familia siempre tenía problemas porque ellos no entendían su relación 20 años y un mundo color de rosa, un corazón mariposa y un gran amor por vivir 20 años con esa mierda ausencia, gritando sin dependencia, está viviendo con él Tenía 20 años y lo adoraba, su lecho compartía con el señor Que la doblaba en años pero la amaba, no existen calendarios para el amor Con su familia siempre tenía problemas, sus padres no entendían la relación 20 años y un mundo color de rosa, un corazón mariposa y un gran amor por vivir 20 años con esa tierna inocencia, gritando sin dependencia, está viviendo con él 20 años y lo adoraba, su lector compartía con él 20 años y un mundo color de rosa, un corazón mariposa y un gran amor por vivir Y veinte años, con esa tienda inocencia, gritando tu independencia.